Y hablaba al inicio de las posibilidades de otra variante y tiene que ver por el costado derecho, lateral derecho. Yorman Hurtado creo que va a ser titular este domingo frente a Jaguares y aquí lo tenemos también en Pasión por el Deporte. Yorman Hurtado también, lateral derecho de Alianza Petrolera. Bueno, Yorman, ¿qué decir primero de este partido que están ustedes preparando el próximo domingo frente a Jaguares? No, creo que por ahí es un equipo que es muy fuerte por las bandas, que atacando hay que tener mucho cuidado, por ahí tienen un jugador rápido, hay que ser pendiente de eso. Y no olvidarnos de juego nosotros, que es tener la pelota y por ahí cuando se dé la ocasión atacar. En lo personal con paciencia esperando la oportunidad y de pronto puede ser este domingo al menos de ser convocado. Sí, gracias a Dios se me da la oportunidad, me da la confianza del profesor, siempre me ha tenido la fe y creo que en el entrenamiento se lo he mostrado. En el partido frente a Real Santander, el amistoso tuvo la oportunidad de mostrar lo suyo. Sí, ahí gracias a Dios me fue bien, hice las cosas de la mejor manera, le hice lo que me dijo el profesor y gracias a Dios por eso estamos ahorita en la titular de nuevo. ¡Gracias!